No abandones a tu pareja emocionalmente cuando más te necesita. Hace unas semanas planificamos nuestra vacación familiar. Mi esposa dijo, al final de la vacación, yo quiero hacer algo por unos últimos días. Yo le dije, mira, no creo que es buena la idea, pero no te voy a parar. Tú planifica esa parte. Terminamos la primera fase de nuestra vacación. Un día antes de empezar lo que ella había planificado, le llaman con malas, pésimas noticias. Yo estaba al lado de ella cuando recibió la llamada. ¿Saben cuál fue mi primera reacción? Esa es tu responsabilidad. Y yo te dije, ella me miró y me dijo así, tú eres un grosero egoísta. Y yo la miré y le dije, ¿quién? Yo, no. Yo te lo dije. Me salí de la habitación. Inmediatamente Dios me reprendió y me dijo, eres un grosero egoísta. ¿Por qué? Porque el matrimonio es ser una sola carne. En mis votos matrimoniales yo dije, en las buenas y en las malas. Noten lo que hice. Cuando mi esposa más me necesitaba, la rechacé. La abandoné emocionalmente y ella ya estaba derrumbada. Y en vez de yo cumplir con mi responsabilidad de levantarla y decir, estamos en esto juntos, le dije, esa es tu responsabilidad. Regresé a la habitación y me disculpé con ella y le dije, mi amor, te defraudé. Perdóname. Esto lo vamos a enfrentar juntos. Yo me encargaré de ti y de todo lo que viene por delante. Me pongo a pensar en cuántos hogares nos hemos abandonado emocionalmente. Ustedes saben que el primer paso para un abandono físico es un abandono emocional. Y en muchos hogares el día de hoy, tristemente, estamos rechazando. Le estamos diciendo, tú encárgate de eso. La persona no necesita que tú se lo eches en cara. Ya se siente suficientemente mal. Por favor, lo que hoy necesitamos hacer es lo siguiente. Ponte a pensar, ¿dónde he abandonado emocionalmente a mi cónyuge? ¿Dónde le he rechazado? ¿Dónde le he echado un error en su cara? Ahora, si la Biblia dice que somos una sola carne, necesito disculparme y decirle que todo lo bueno y lo malo lo enfrentaremos juntos. ¿Saben lo siguiente? Que cuando mi esposa es feliz, yo soy feliz. El enemigo quiere dividirnos para dividirnos permanentemente. No dejes que el enemigo use un abandono emocional. Dios me los bendiga, queridos. Hasta luego.